Angela Ponce es la ganadora del certamen de belleza Miss España que concursará en Miss Universo, su nombre ha dado la vuelta al mundo debido a la polémica sobre sus preferencias sexuales. A sus 27 años se convirtió en la primera mujer transexual en participar en el certamen de belleza Miss Universo. Las críticas ante esta situación se dividen en dos posturas. De un lado están los que creen que una mujer transgénero es en su totalidad una mujer, y que no debe ser discriminada por su preferencia. Por otro lado, están los que piensan que una mujer que nació hombre debería limitarse a participar en concursos con otras mujeres transgéneros. Lo cierto es que ahora Angela Ponce participará en Miss Universo y es un hecho. Su proceso de transformación duró más de 10 años entre diversas cirugías y tratamientos. Angela ha reconocido que lo que la hace una mujer no es su cuerpo sino su alma. Gabriel Rodríguez es la actual pareja de Angela Ponce. A diferencia de la modelo él nació hombre y tiene preferencia heterosexual. Sin embargo, la hermosura y carisma de la participante a Miss Universo le robó el corazón. A pesar de los rumores, hace poco la pareja se decidió a mostrarse en público, confirmando su relación ante los medios. Ante la cosa de la prensa Gabriel Rodríguez decidió aclarar su situación ante un medio. En dicha entrevista Rodríguez negó cualquier vinculación sentimental con Angela, confirmando que solo tiene un sentimiento hacia ella, y no es como pareja. Hay sentimientos, pero sentimientos de cariño, como puedo tenerle a una hermana. En su declaración Gabriel se mostró tierno sin perder la compostura ni tratar de atentar contra la imagen de la que declara, es solo su amiga. Cuando yo conocí a Angela ella ya había sido Miss Cadiz, la primera Miss Cadiz, candidata al certamen de Miss España y ella no ganó Miss España, pero obvio fue la que más repercusión tuvo. Y ahora no sé si ganará o no ganará. View this post on Instagram La vida está llena de retos, de desafíos, comprender eso en mi vida ha hecho que hoy haya cumplido un sueño que siempre tuve, para ello lo único que necesite fue convertir cada obstáculo que se me presentaba como una oportunidad de crecimiento, desde mi tenacidad, con constancia, disciplina, respeto, amor a mi misma. Y ahora cierro con la corona del Miss Universo España, una etapa donde camine de la mano de mi familia, y amigos recibiendo siempre su apoyo y amor incondicional, sin ellos nada de esto sería posible. Arroba Daniela guión bajo fundación por permitirme crecer y ser mejor persona a su lado. Y a mis preparadores arroba julio matamoros guión bajo ger, y arroba jorge matamoros maqueo por confiar en mi regalarme su tiempo, sus conocimientos y su ilusión. Hoy comienza un nuevo ciclo para mí, comprometida conmigo misma, con mi misión de vida, con España, voy rumbo a la arroba Miss Universo, con la conciencia y el compromiso de llevar adelante un mensaje de inclusión, respeto, tolerancia, amor por uno mismo, amor por los demás. Gracias por cada mensaje lleno de amor. ¿Será que la Miss Universo se ha ilusionado con su amigo? ¿Tú qué piensas? Con información de, Publimetro y el gráfico anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook.